Y a esta hora de la mañana, José Luis y amables televidentes, cuando son las 7 de la mañana con 3 minutos, ¿qué te parece si salimos de estudios? Claro que eso, claro que sí, mi querida Luisa, para eso está nuestro compañero Jorge Salazar, que nos tiene información a propósito cuando son las 7 y 3 de la mañana acá en la ciudad de Guaya. Veamos en qué punto de la ciudad se encuentra y qué nos reporta. Adelante, mi estimado Jorge, te escuchamos, parece que estás en la terminal terrestre de la ciudad. Adelante. Efectivamente, ¿qué tal, querida Luisa, José Luis? Amigos televidentes, gracias por preferirnos. Así es, estoy ubicado en el área de andenes de los buses interprovinciales de la terminal terrestre de Guayaquil. Antes de comentarles acerca del ambiente o la situación en este sitio, es importante recordarles que el sistema masivo de transportación Metro Vía está elaborando. No así la mayoría de los buses urbanos. Desde las 5 de la mañana se observa a transeúntes caminando, otros movilizándose a bordo de vehículos informales, entre ellos camionetas, de sí mismo que las calles de Guayaquil lucen desoladas. ¿Por qué no existe presencia de buses urbanos? Acá, en la terminal terrestre de Guayaquil, si bien es cierto, tanto en este terminal como en la terminal de Pascuales, están trabajando las 90 cooperativas, 88 nacionales y 2 internacionales, no están prestando el servicio. Estimado General Luis Lallama, muy buenos días, recuérdenos las novedades que se han registrado en las vías de Guayaquil durante esta manifestación a nivel nacional. Sí, buenos días. Bueno, nosotros desde las cero horas que estamos ya activados con todo lo que es las direcciones del municipio de Guayaquil y la ATM, no hemos tenido inconvenientes aquí en Guayaquil, en lo que tiene que ver con las vías de Guayaquil. La transportación urbana, pues, no está prestando servicio el día de hoy aquí en Guayaquil, pero lo importante es que la metrovía, con sus alimentadores, están dando el servicio normalmente, todo su recorrido normal. Unidades nuestras están, lógicamente, garantizando, dando seguridad a este servicio, y no solamente a la metrovía, sino también a unidades que se han sumado a movilizar personas, como son algunas furgonetas que hemos visto y bucetas que están haciendo este servicio. Lógicamente, están las unidades nuestras, pues, dando esa seguridad a este tipo de vehículos. ¿Qué medidas va a adoptar la ATM en contra de los dirigentes de buses urbanos, interprovinciales, que no estén trabajando? Bueno, eso no me compete, Yamil. Yo, eso, veremos qué acción se toma, porque aquí, en lo que tiene que ver con el servicio interinterprovincial, pues, la ATM es la que tiene que tomar acción. En todo caso, en cuanto a tránsito se refiere, ¿nos recuerda en qué faltas estarían incurriendo los conductores y transeúntes que bloqueen la circulación vehicular en las vías de Guayaquil? Bueno, legalmente eso no se puede hacer, o sea, no se puede hacer bloqueo de vías, pero, lógicamente, la Policía Nacional está patrullando aquí la ciudad de Guayaquil, conjuntamente, igual que nosotros, y, pues, al momento que se presente algún inconveniente, pues, se tomarán las acciones repetidas, pero hasta el momento está todo normal. Para reiterar, ni en las vías principales de Guayaquil, ni en las afueras de la ciudad, existen novedades. Hasta el momento no, todo está circulando normalmente en lo que se refiere a la movilidad, no hay ningún obstáculo en las vías. Muchas gracias, General Luis La Lama. Conversamos en este momento con Jorge Pinto, subgerente de la Terminal Terrestre de Guayaquil. Estimado subgerente, muy buenos días. Muy buenos días. Recuérdenos, las novedades registradas acá en la Terminal Terrestre de Guayaquil, y la ubicada en el sector de Pascuales. Bueno, actualmente, buenos días. Actualmente, ninguna cooperativa de las 88 nacionales y las dos internacionales se encuentra vendiendo boletos desde ninguna de las dos terminales. La Terminal Terrestre, y es importante informarlo a la ciudadanía, está completamente operativa, esperando a que si los transportistas deciden prestar el servicio público y no continuar con el paro, la terminal puede operar inmediatamente en cualquier momento. Sin embargo, muchos usuarios han acudido a la Terminal Terrestre de Guayaquil. ¿Los negocios y los locales que prestan servicios sí están trabajando? Los locales comerciales y el horario del centro comercial se mantienen en condiciones completamente normales. ¿Se comunicó con antelación de esta suspensión de servicio por parte de las cooperativas que no están trabajando? El día de ayer, a través de una rueda de prensa, tanto la Federación de Transporte Nacional, así como la Unión del Guayas, a través de oficios, comunicaron vía redes sociales y por escrito la situación ocurrida. Muchas gracias, estimado subgerente. Y observamos el ambiente acá, muchas personas que quieren movilizarse a diferentes lugares de destino y no lo pueden hacer. Señora, buenos días. Buenos días. Cuéntenos, ¿para dónde piensa dirigirse esta mañana? Yo me dirijo vía Salitre, Málaga 2. ¿Desde qué hora tiene acá en la terminal y no puede movilizarse? Yo tengo desde las seis y media de la mañana. ¿Qué le han dicho y qué piensa hacer? Que no va a salir ningún carro. ¿Ahora? No sé, mi jefa me está esperando y no sé qué hacer. Gracias. Gracias. Buen día, caballero. Buenos días. Mi estimado, ¿para dónde se dirige esta mañana? Para Naranjito, pero no hay transporte. ¿Qué piensa hacer? Esperar a ver qué pasa. ¿Qué piensa, amigo, de esta... ¿Qué opina, perdón, de estas medidas que se han tomado? Que se tomaron muy apresuradamente, que tenía que haberse primero estudiado la posición de los tapotitas, de todos, y ver la opinión de cada uno. Gracias. Caballero, muy buenos días. Coméntenos, ¿para dónde piensa movilizarse? Bueno, primeramente, buenos días a todas las ciudadanas ecuatorianas. Exceriamente, yo estoy en un paro que tenemos también de huelga de hambre, de los jubilados, de todas las empresas. Ese es otro tema. Muchas gracias, caballero. Ya conversamos. Buenos días, caballero. Buenos días. ¿Qué le han comunicado acá en el terminal terrestre acerca de los buses que prestan servicio? Que no van a ir hasta la última hora. ¿Cómo se va a movilizar? ¿Para dónde se dirigen? A San Carlos, a trabajo. ¿Y ahora? Ya he comunicado al supervisor que yo no te puedo llegar. Buenos días, en su caso. Yo voy a viajar al oriente, pero no hay bus porque este Lenín Moreno... A ver, cuidado. Listo. Está bien. Muchas gracias. Caballero, buenos días. ¿Qué opina de esta situación? ¿Han paralizado el servicio de los buses interprovinciales? Es caótica. 3 de las 5 de la mañana, por ahí me traje la naranjal. No hay transporte, no hay cómo movilizarse. Y uno quiere un día de trabajo. Gracias. Si bien se observan buses, estos no están laburando. Y también las oficinas, que aparentemente lucen abiertas, tampoco lo están haciendo. Es lo que se ha comunicado, que ninguna de las cooperativas están prestando este servicio. Y decenas de personas en ascuas, porque tienen que movilizarse a sus trabajos, pero no lo pueden hacer. Caballero, buen día. Listo. Bien, en todo caso, este es el ambiente. Presidente, Luisa, José Luis y queridos televidentes. La Metrovía está atendiendo, sin embargo, luce abarrotada por la demanda de personas que buscan movilizarse en el puerto principal. Ya escuchamos al general Luis Lallama, no existen contratiempos, no existen bloqueos, tanto en las vías principales de Guayaquil como en las afueras. Buenos días. Buenos días, Jorge. Gracias por tu reporte.